The Moonlight Gear 86 en One Shot A través del océano Le resultaba deslumbrante y a la vez sobrecogedor observar el horizonte y la gran inmensidad nocturna desde el barco a la luz de la luna. Allí donde el cielo parecía fundirse con el mar y le recordaba viejas leyendas de interminables abismos, una espesa niebla lo cubrió todo esa madrugada al igual que su corazón. Refugiándose en el sigilo de las sombras, aprovechando que la cubierta a esas horas estaba desierta. Se sentía a gusto contemplando la tranquilidad de las oscuras aguas, imaginando que de ellas podía emerger en cualquier momento algún gran monstruo o una bestia marina abriendo sus fauces para devorarlos. Lo que de darse el caso en una irónica posibilidad no le daría la menor importancia ni le dolería tanto como el hecho de haber sido apuñalado en el alma por el ser que le diera la vida. Para él ningún castigo podría compararse jamás a aquello, al menosprecio de dicha mujer que anteponía la fama y el dinero al llamado de su propia sangre. La suerte no había sido generosa con él en ese viaje que durante tanto tiempo había planeado, en el que había depositado toda su esperanza de empezar una nueva vida en América, muy lejos de la opresión de su madrastra y el maltrato de sus medio hermanos. Había confiado ciegamente que podría llegar y refugiarse en los brazos de ella dejando atrás su pasado, pero lo único que había conseguido al final era decepción. Eleanor Baker, la primorosa estrella de Broadway, estaba en la cima de su carrera y también empezando una etapa especial en su vida, junto a su nuevo esposo, un reconocido director de teatro. Al que no le había hablado de su existencia, una figura tan pública y admirada, no podía gritarle al mundo, de buenas a primeras, que tenía un hijo, y peor aún, adolescente. Por ello prefería esconderlo y con ello olvidarlo. Se había marchado al comprenderlo sin darle oportunidad de pronunciarse, sin voltear a mirar hacia atrás, pues ya no había nada que decir. Las acciones y actitudes hablaban por sí solas. Sintió un fuego de ira recorriendo su interior, al recordar su frío encuentro. En ese momento, conteniendo la fuerza, las ganas de llorar, renegó de los padres que le habían tocado. Quienes aún estaban separados, no eran después de todo tan diferentes, pues día a día le demostraban lo irresponsables y desapegados que eran con los asuntos que se suponían importantes, como saber si se encontraba bien su propio hijo. Su padre, ya que venía al caso, era un flemático militar retirado a parte de un terrateniente con título de nobleza. El duque de Grandchester siempre andaba ocupado en negocios referentes a sus propiedades de viaje, o por lo que nunca tenía tiempo para él, y parecer creía que por heredarle su distinguido apellido y en un futuro sus numerosos bienes, que por cierto debería peleárselos con los insoportables de sus hermanos. Era suficiente para cubrir el vacío que le dejaba como imagen paternal, que no hubiera dado él por tan solo una conversación profunda en sus progenitores, un consejo o una palabra de aliento cuando lo necesitaba, pero aquellas eran cosas desconocidas en su situación. Parecía una burla del destino que él, acostumbrado a tener todo lo que quería, puesto que el dinero no le faltaba, lo único que deseaba en realidad con todas sus fuerzas era algo de ese afecto del que carecía. Para él no tenía sentido en su léxito la palabra amor y hasta se había prohibido pronunciarla. ¡Rayos! Maldijo. Odiaba que su sensibilidad saliera a flote porque le hacía sentir débil, e intuía que al final tanta melancolía terminaría por hacerle doler la cabeza. No veía la hora de abandonar ese barco. El viaje se le estaba volviendo eterno. Abatido y decepcionado como se sentía, no había intentado siquiera entablar amistad con alguien y quizás por ello, por empeñarse en llevar la sociedad como única compañía, esa vez el trayecto se le estaba haciendo demasiado largo. Pero ¿quién querría conocer y tratar con un muchacho lleno de problemas, al que además le costaba ajustarse las reglas o acatar órdenes, porque el universo en que crecía nadie se las daba, sino que él mismo las imponía de ser necesario? Era ilógico. ¿Cómo iba a ser amigo del mundo si él mismo se despreciaba al igual que a su mala suerte? Miró durante un momento al firmamento que empezaba entonces a atestarse de nubles. Unas nubes blancas, grises, y esas a cubrir como un manto las estrellas. Y le pareció observar en una de ellas un sutil y tímido destello, que sin saber por qué le trajo a la mente, de forma fugaz, el recuerdo de unos hermosos ojos verdes cristalinos con los que había tenido la oportunidad de topar de la mañana anterior. Y de repente, se sorprendió pensando en la dueña de esa mirada brillante, una chica bonita de cabello rubio, nariz raspingona y carita llena de pecas. Cassie había tropezado con ella al subir apresurado desde su camarote por la escotilla, que llevaba a cubierta puesto que se había quedado dormido y, si no se apuraba, no iba a alcanzar desayuno en la cafetería. Reconocía entonces no haber estado en sus mejores fachas ni mucho menos preparado para impresionar a alguien, llevando el cabello recogido o unos sencillos pantalones grises, sus botas negras y una camisa blanca de mangas largas, pero ella iba vestida de color esmeralda y aquello combinaba con sus ojos volviendo los más cautivadores. Venía en dirección contraria a la suya, descendiendo por lo que habían quedado frente a frente bailando sin querer al tratar de esquivarse el uno al otro. Ocurrió en tan solo un instante, pero de algún modo fue un momento único, especial, una corazonada a un intercambio de intimidad a través de una sola mirada. Lo sentía así y estaba seguro de que a ella le había pasado lo mismo porque le vio una vez abajo voltearse para volver a verlo, sin saber que también estaba pendiente de ella. Había disfrutado su sonrojo. Todo aquello le llevó a pensar que tal vez de haber sido otra ocasión y no aquel condenado viaje en que se sentía tan mal, podía haberse empeñado en averiguar quién era. Rondando por ahí afuera de los camarotes de primera clase, de donde sospechaba que era o preguntando a los pasajeros si la conocían. Y quizás, entonces, hasta podría haber invitado un café para terminar siendo amigos. O quién sabía si más. En ese rato, no obstante, se preguntaba dónde estaría esa chica y él mismo se respondía en su interior que con probabilidad durmiendo de forma plácida, completamente ajena al castaño muchacho que estaba pensando en ella. De repente, para su sorpresa, algo voló a sus pies, llevando por el fuerte viento y al bajar la mirada se dio cuenta de que se trataba de una fina bufanda de seda, la cual se percató segundos después, impresionado que le pertenecía nada más y nada menos que a ella. Estaba allí como por arte de magia, para disipar sus penas. Parecía haberla llamado con el pensamiento. Lo siento. No quería incomodarte. Es que se escapó mi bufanda. Estaba parada a unos cuantos metros de él y lucía radiante como una joven princesa. Tenía una voz delicada, tal como se le imaginaba, además de una expresión dulce en el rostro que denotaba inocencia. Su mirada curiosa le hizo preguntarse cuánto tiempo llevaba allí, entre la neblina, observándolo. Una ráfaga de viento volvió a jugar con la bufanda moviéndose un poco más y la vio entonces hacer el ademán de agacharse para recogerla, pero fue más rápido, saliendo de su estupefacción y deslumbramiento, y la alcanzó primero, quedando de pronto ambos frente a frente de nuevo. Solo allí cuando le entregó la delicada tela en las manos pudo darse cuenta de que en realidad no se trataba de un espejismo ideado buscando superar su desesperanza. —Gracias —expresó ella, entonces esbozando una natural sonrisa que le hizo lucir aún más encantadora y siguió, consiguió atraparlo. —De nada —respondió Terry, prefiriendo otra. Entretenida, y en ese instante algo encajó de una forma en su lugar, tuvo un déjà vu. La sensación de haber vivido ese momento antes y a su vez un breve atismo de conciencia futura de que esa no sería la última vez que la vería porque entre ellos habría de escribirse una gran historia. Fin. —Gracias por escuchar Moonlight Girl 86 No me pregunten que cuál es el siguiente capítulo porque recuerden que eso es un one shot creado por The Moonlight Girl 86 con mucho cariño en la historia de Candy y Terry. — sollardee. —Gracias por ver el video.